Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de fisiología en el canal. Esta vez vamos a ver las sensaciones somáticas 1, la organización general, sensación táctil y posicional. Detección y transmisión de las señales táctiles. El contacto, la presión y la vibración son detectados por los mismos receptores. Para generar un potencial de acción e identificar el tacto, este deriva de la estimulación de los receptores. Para identificar la presión, se deforman los tejidos profundos y para identificar la vibración, se repiten las señales sensitivas muy rápidas. Vamos a encontrar 6 receptores táctiles. El primero son las terminaciones nerviosas libres. Estas se encuentran en todo el cuerpo, tanto en pies, espalda, brazos, en cualquier parte del cuerpo, se encuentran dispersas. Lo que captan más que nada es el tacto y la presión, además de temperatura y dolor. Pero en este caso, solamente nos vamos a enfocar en el tacto y la presión. Los corpúsculos de Meissner van a estar en las zonas lampiñas del cuerpo. Serán abundantes en las yemas de los dedos y los labios. Estos son muy sensibles al movimiento de los objetos sobre la piel. Van a ser similares a los órganos terminales del pelo. Vamos a encontrar también receptores de terminación vulvar. Discos de Merkel y receptor en cúpula de higo. Los primeros, los discos de Merkel, van a estar acompañados mayormente con los corpúsculos de Meissner. Estos van a suministrar señales estables que captan un contacto continuo de objetos contra la piel. Aún así, estén unidos a corpúsculos de Meissner o no, estos discos de Merkel pueden estar en zonas lampiñas y en zonas donde haya pelo. Los receptores en cúpula de higo son igual que los anteriores, solamente que estos van a captar las texturas. A continuación, tenemos el órgano terminal del pelo. Este va a detectar el movimiento de objetos sobre el cuerpo y su contacto. Las terminaciones de Ruffini son de adaptación rápida. Estos se encuentran en una región más interna de la piel. Van a comunicar un estado de deformación continua. Y por último, los corpúsculos de Pacini van a detectar cambios rápidos. Los receptores especializados, es decir, los corpúsculos de Meissner, los receptores en cúpula de higo, los órganos terminales pilosos, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini, van a enviar señales por fibras A-beta. ¿Recuerdan el video anterior donde les comentaba estas fibras? Pues bien, las A-beta son las segundas fibras sensitivas más rápidas. En este caso, van a ir de 30 a 70 metros por segundo. Las terminaciones nerviosas libres van a ser de tipo A-gamma. Estos van a ser de 5 a 30 metros por segundo. Y otros receptores táctiles van a ser de tipo C. Van a ser parecidas a las del dolor. Estos van a avanzar de 1 a 2 metros por segundo. En el caso de los corpúsculos de Meissner, como son sensibles al movimiento, van a identificar vibraciones de 3 a 80 ciclos. Su fibra nerviosa va a ser de tipo A-beta, pero esta es más lenta que la de corpúsculos de Pacini, la cual va a identificar vibraciones de 30 a 800 ciclos. Y su fibra será de A-beta. En cambio, la detección del cosquilleo y el picor va a ser por terminaciones libres. Estas terminaciones libres van a ser de tipo C. La característica del picor es traer atención de estímulos superficiales leves, es decir, rascarse, el cual rascarse puede aliviar el picor en la piel. Vamos a encontrar dos vías sensitivas que van a transmitir las señales. Una columna dorsal hemniscomedial, que va a ser importante en este tema. Y la anterolateral, que va a ser importante en las sensaciones somáticas 2. O sea, el siguiente tema. La columna dorsal hemniscomedial se va a diferenciar en su rapidez. Estaba de 30 a 100 metros por segundo. En cambio, la anterolateral es de solamente 40 metros por segundo. Esta anterolateral va a detectar el dolor, el calor, el frío y sensaciones groseras, como un golpe en la piel. En cambio, la columna dorsal hemniscomedial va a captar información sensitiva y se va a enviar rápido y con fidelidad temporal y espacial. Esto es gracias a su rápido almacenamiento en la área somatosensitiva primaria. En el sistema de la columna dorsal hemniscomedial, las sensaciones de tacto requieren un alto grado de localización del estímulo. Si yo pongo mi dedo en la palma de mi mano, esta columna dorsal hemniscomedial va a identificar específicamente dónde está ese tacto. Las sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina degradación de intensidades. Es decir, si el dedo que puse en la palma de mi mano está haciendo una presión o solamente está reposando sobre ella. Las sensaciones fásicas, como las vibratorias, o al ir en un carro que caiga en un bache, ir y detectar sensaciones vibratorias. Las sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel, como por ejemplo cuando nos sacamos la camisa. Sensaciones posicionales de las articulaciones, si estamos sentados, si estamos parados, si estamos caminando, corriendo, etc. Y sensaciones de presión relacionadas con una gran finura en la estimulación de su intensidad, igual parecida a la número 2. En cambio, el sistema anterolateral se va a encargar del dolor, sensaciones térmicas, calor o frío. Sensaciones de presión y tacto grosero, golpes. De cosquilleo y picor. Y sensaciones sexuales. Ahora sí vamos a hablar sobre la columna dorsal lemnisco medial. Aquí vamos a, en esta imagen podemos ver los nervios raquidios. Este va a ser el de la columna dorsal lemnisco medial y este del anterolateral. Primero que nada, el nervio raquidio va a penetrar la médula espinal por las raíces dorsales. ¿Cómo sabemos que aquí están las raíces dorsales? Simplemente por ver la sustancia negra. Al ver la sustancia negra podemos identificar las astas dorsales de la sustancia negra. Estas. Por lo cual sabemos en qué posición está la médula espinal. Una vez que penetra la médula espinal, se va a dividir en dos. En una medial, que simplemente ascenderá y terminará en la médula espinal. Y una lateral, que esta última va a penetrar en la sustancia gris. Hará sinapsis en el disco número 2, en el número 4, en el número 5. Estas sinapsis serán con neuronas locales. Algunas van a emitir fibras a las columnas dorsales y ascender por el encéfalo. Otras son cortas y acaban en la sustancia gris para producir reflejos locales. En cambio otras dan origen a fascículos espinocerebelosos. En el pie, recibimos un estímulo. Se va por la raíz dorsal, penetra por la raíz dorsal de la médula espinal. Van a subir hasta el bulborraquidio. Aquí en el bulborraquidio, exactamente en la parte inferior, hará sinapsis con los núcleos de la columna dorsal. Que estos núcleos de la columna dorsal, de igual forma, van a ascender. De la misma forma, por todo el bulborraquidio, traspasar el lemnisco medial, llegar a la protuberancia, mesencefalo y encontrarse en el complejo ventrobasal del tálamo. Una vez aquí, hará sinapsis para mandar las sensaciones a la área somatosensitiva primaria. Vamos a recordar un poco de anatomía. ¿Se acuerdan de las áreas de Brodman? Un tema que vimos en primer semestre. Pues bien, aquí la vamos a ocupar nuevamente. Sí, en fisiología se van a tratar todas estas áreas. Es decir, las áreas occipitales para la vista, las del oído, las sensitivas, las motoras, del pensamiento. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la área somatosensitiva primaria, área somatosensitiva secundaria y las áreas de asociación somatosensitiva. Como podemos ver, en el área somatosensitiva primaria, vamos a encontrar las sensaciones del muslo, del tórax, del cuello, del hombro, la mano, dedos de la mano, lengua y región intraabdominal. En cambio, en la área somatosensitiva secundaria, vamos a encontrar igualmente la región intraabdominal, la cara, el vaso y la pierna. Y el área de asociación somatosensitiva, pues va a estar encargada por varias partes del encéfalo. Llegan los fascículos del hemnisco medial, donde hacen sinapsis en el complejo ventro basal del tálamo y llegan al área somatosensitiva 1, en la circunvolución poscentral. Ahora vamos a ver la orientación espacial de las distintas señales. Aquí podemos ver líneas. Este es un corte coronal, donde podemos ver las líneas. Y la línea más grande que otra, más larga, significa que hay una mayor sensibilidad en el área somatosensitiva 1. Entonces podemos ver que los genitales tienen muy poca sensibilidad. En cambio, los dedos del pie, el pie, la mano, los labios, la lengua y el pulgar son órganos sumamente sensitivos para el área somatosensitiva primaria. La corteza se va a dividir en 6 capas. Una señal sensitiva entrante va a excitar la capa número 4. En cambio, la capa número 1 y la número 2 van a recibir señales de entrada difusas inespecíficas de centros inferiores del encéfalo. Controlará el nivel de excitabilidad de las regiones respectivas estimuladas. La capa 2 y 3 enviará acciones a las porciones emparentadas de la corteza cerebral opuesta al cuerpo calloso. Hay que recordar que el cerebro se divide en dos hemisferios. A pesar de que un hemisferio se podría considerar mejor o más activo que el otro, ambos trabajan a la par. Y pues las últimas capas, la 5 y la 6, mandan acciones a las capas profundas del sistema nervioso. Esta organización por capas va a detectar un estímulo distinto. Es decir, una capa va a detectar el dolor, otra capa va a detectar un movimiento motor, otra una sensación y así sucesivamente. Ahora pasando al área somatosensitiva y sus funciones, esta área juntará sensaciones de forma diferenciada en distintas partes del cuerpo. Ahora vamos a las funciones del área somatosensitiva. Como podemos ver, va a juntar muchas sensaciones de diferentes partes del cuerpo. Será encargada de valorar la presión, el peso, la textura, la forma y la configuración del objeto. Por eso es muy importante esta área. Si esta área resulta dañada por X o Y razón, nosotros vamos a perder esto. No vamos a saber la presión que un objeto está haciendo contra nosotros. No podremos identificar la textura, la forma y configuración del objeto. En cambio, las áreas de asociación somatosensitiva, es decir, esta parte, se van a encargar de descifrar significados profundos de información sensitiva. La estimulación eléctrica de esta área en una persona despierta puede provocar que experimente una sensación corporal compleja, que en ocasiones llegue incluso a la percepción de un objeto como un cuchillo o una pelota. Es decir, si a nosotros nos dan un balonazo o si por accidente nos cortamos o recibimos un pinchazo, sabremos que será un objeto punzocortante, sabremos que si nos dieron un balonazo será gracias a una pelota. Esta área será muy compleja, pues recibirá señales tanto del área somatosensitiva primaria, los núcleos ventrobasales del tálamo, zonas talámicas, corteza visual y corteza auditiva. Si nosotros tenemos un daño en el hemisferio izquierdo de esta área, vamos a perder la sensación en la mano derecha. No solo olvidar sensaciones, sino que vamos a olvidar completamente utilizar el otro lado para funciones motoras. Esto se llama amorfosíntesis. Esta vía de columna dorsal lemnisco medial va a tener un circuito neuronal básico. Aquí lo podremos ver. Esto son neuronas que hacen sinapsis entre sí, desde los núcleos de la columna dorsal, el tálamo y la corteza. Si nosotros recibimos un estímulo débil, solamente causará un disparo en los nervios centrales. En cambio, si es un estímulo intenso, causará un disparo en todos estos nervios. Una función importante de esta vía dorsal lemnisco medial es distinguir entre dos puntos. ¿Por qué? Por la cantidad de receptores táctiles especializados en ambas regiones. En este caso, vamos a hacer un experimento en la yema del dedo y en la espalda. Vamos a pinchar a una persona con dos agujas en dos diferentes zonas corporales y al mismo tiempo. Si nosotros primero pinchamos con dos agujas en la yema del dedo, vamos a recibir dos estímulos. Es decir, el cerebro se dará cuenta que dos agujas están pinchando el dedo. En cambio, en la espalda puede distinguir que hay dos pinchazos. Sin embargo, por la falta de receptores táctiles, solo encuentra uno. ¿Por qué? La inhibición lateral, básicamente, una neurona inhibe a la otra. Esto es gracias a que bloquea la dispersión lateral de las señales excitadoras y, por tanto, acentúa el grado de contraste en el patrón sensitivo percibido por la corteza. También esta vía se encargará de recibir la posición corporal. Esto depende, más que nada, de la angulación de las articulaciones. Van a intervenir receptores táctiles cutáneos y receptores profundos cercanos a las articulaciones, como, por ejemplo, el uso muscular, terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Pacini y órganos tendinosos de Golgi. Especialmente estos dos, Pacini y Golgi, van a detectar una velocidad rápida. Si nosotros estamos sentados, ciertos receptores van a estar activados. Esta activación de estos receptores van a llegar al encéfalo para decir a este mismo que el cuerpo se encuentra sentado, el cuerpo se encuentra parado, acostado, etcétera, etcétera. Y por último, la vía enterolateral. No voy a profundizar porque básicamente es el tema que sigue. Pero así, en esencia, va a transportar tipos que no requieren una localización muy específica. Va a transportar tipos de información sensitiva que no requieren una localización muy diferenciada de la fuente de origen, ni tampoco una distinción en cuanto a las gradiaciones finas de intensidad. Es decir, el dolor, el calor, el frío y sensaciones sexuales. Por ejemplo, nosotros no podremos decir, ¡Ay, tengo frío! Porque mi cuerpo... Tengo frío porque el entorno se encuentra a 9 grados centígrados, a 2 grados centígrados. Pues no, no podemos diferenciar la temperatura ambiental. Tampoco pues el dolor. Solo podemos decir, me duele mucho, me duele poco. Pero tampoco podemos decir, ¡Ay, es un dolor de tantas magnitudes! Y pues sensaciones sexuales, tampoco. El dolor, tanto en la falange como los ortejos, de igual forma, va a entrar por la parte dorsal de la médula espinal. Esta atravesará el hasta dorsal de la sustancia negra y subirá hacia el encéfalo. Esto ha sido todo. Para los siguientes videos les pondré imágenes en HD. Si tienen alguna aportación, duda, déjenmelo saber en los comentarios. Y pues nos vemos en un próximo video de fisiología. ¡Gracias! ¡Gracias!